La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun de donde muere, el compañero de nosotros, para nosotros es totalmente irresponsable. Como organización, como defensores de los inmigrantes, abocando por los inmigrantes, estamos contra el odio, estamos contra el racismo, estamos contra estas ideas que no son verdad, que los inmigrantes tenemos que estar aquí para gritar que los inmigrantes somos fuertes, que ayudamos a la comunidad, contribuimos a la comunidad. Este es un día de tristeza, de tristeza que no reconozcan el daño que siguen haciendo a nuestra comunidad. Ya después de haber abierto esta herida, una herida tan grave, tan grande, ahora le están echando sal a la herida, nos están pateando otra vez más. Es una falta de respeto, es decirnos que nos tratan peores que a perros de la calle. Bueno, como organización nos sumamos al llamado de la comunidad hispana en contra del señor Donald Trump con ese mensaje de odio. Bueno, es una desgracia moral y pública que esté aquí con esa retórica que hemos vivido aquí en el pueblo de Patchogue, aquí en Long Island, ese tipo de retórica donde llegó a cobrarle la vida a uno de los nuestros. Es muy triste, estoy muy en desacuerdo que todo el dolor que se sembró aquí en Patchogue sea ignorado, que la sangre que fue derramada por Marcelo ha sido ignorado. Todos los esfuerzos que Lucero y muchas organizaciones, escuelas, hemos tratado de unir para cambiar ese mensaje, para poder corregir lo que pasó, ahora es simplemente, no importa, es ignorado. Ahora que traigan a una persona como lo es Donald Trump, una persona que abiertamente se ha demostrado en contra de la comunidad inmigrante y su mensaje de odio que lo traigan a hablar acá, a pasos de donde ocurrió tan terrible crimen, yo pienso que es algo bien lamentable y que molesta a cualquier persona que esté a favor, que ha trabajado tanto para construir la comunidad y para de cierta manera borrar lo que es el odio acá en Long Island. Gracias por ver el video.